Vamos a creer para ver, vamos a creer para ver, porque eso es lo que el Señor quiere en tu vida y en mi vida, que nosotros creamos para ver después su gloria, su maravilla, que Él es poderoso, que Él está vivo, que Él reina, que Él nos escucha, que Él nos ayuda. La palabra del Señor en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículos del 19 al 31, nos narran cómo tú y yo podemos ser bienaventurados y bendecidos cuando creemos al Señor aún sin ver las cosas que Él está haciendo, porque Dios siempre está obrando, aunque no lo podamos entender. Dice la palabra del Señor y allí Cristian me ayuda, leemos juntos, capítulo 20 del 19 al 29 también. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes remitierais los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvierais, les serán, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y me tiere mi dedo en el lugar de los clavos, y me tiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaban otra vez los discípulos, dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. Le dijo, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, Tomás respondió, y le dijo, Señor mío, y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron, y creyeron. Dios bendiga su palabra. Dice el texto de hoy, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de qué noche estamos hablando? ¿De qué día estamos hablando? Del día de la resurrección, el primer día de la semana. Este texto es una continuación del relato que estuvimos reflexionando la semana pasada. Resurrección debemos de celebrarla todos los domingos, porque nuestro Rey vive y vive para siempre. Y nos ha dado grandísimas promesas a nosotros, y Él es fiel y verdadero, y Él las cumple. Lo primero que yo veo acá es el gran amor del Señor. Miren, ya el Señor había resucitado. Ya había dicho en la cruz del Calvario, consumado es. Que significa, Señor, toda la obra que tú me diste que yo hiciera, yo la cumplí. Yo terminé la misión que tú me diste que yo viniera a hacer a la tierra. Yo prediqué, yo sané a los enfermos, yo impartí vida, yo te mostré a ti, yo ofrecí mi vida. Y ahora la humanidad puede tener salvación si cree en mí. El Señor, ¿por qué tenía que venir a buscar a los suyos, a los discípulos? Ya Él podía estar con el Padre. Ya Él había cumplido todo. Ya esto era un extra de parte de Él en venir y buscar a sus amigos, a sus siervos, a sus discípulos. ¿No cree usted? El Padre vino a los suyos, aquel mismo día, el primer día de la semana, estando como las puertas cerradas. Viene el Señor a ellos con las puertas cerradas y en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos con las puertas cerradas? ¿Por qué dice ahí? Porque tenían miedo de los judíos. No era para menos. Los judíos eran los principales que habían acusado a Jesús de que no era el Mesías y lo habían matado. Los judíos tenían gran autoridad delante del pueblo. Y los discípulos ya habían escuchado de María Magdalena que Jesús estaba vivo. Y Pedro y Juan ya habían ido y habían visto que la tumba estaba vacía, que la piedra estaba removida. Y dice que aún así estaban con las puertas cerradas y estaban con miedo. Porque no habían comprendido lo que significaba la resurrección de Cristo. Y tú y yo necesitamos comprender muy bien qué significa la resurrección de Cristo para nosotros. ¿Qué significa para ti la resurrección de Cristo? Porque tiene grandes significados que tú y yo debemos de tener presentes siempre. Porque Él resucitó, tú y yo nos podemos presentar delante del Padre y nos presentamos en el nombre de Jesús por el maravilloso hecho de su sacrificio en la cruz. Para que tengamos vida eterna, Jesús está vivo, está intercediendo a la derecha del Padre por ti y por mí. Dice la Biblia que Él es nuestro abogado por excelencia. ¿Y cuánto le paga usted a un abogado para que lleve una causa pequeña aquí en la tierra? Miles de dólares. Pero Él es nuestro abogado, no le hemos pagado nada. Y Él está intercediendo por nosotros. Por eso es bueno saber que Él resucitó, que Él es mi Señor, que Él es mi Dios, que Él está vivo. Porque cuando alguien te acuse, alguien te señale, que eso pasa muy seguido delante del Señor, delante de Dios Padre. Él dice, sí, pero yo miré su corazón, ya se confesó su pecado, ya me buscó, ya me pidió perdón, yo la limpio, yo la defiendo, yo la levanto. Yo la cubro con mi sangre. Dice, ¿cuántas maravillas tenemos como hijos de Dios si creemos en la resurrección de Cristo? Dice que estaban las puertas cerradas y Jesús entró. Su cuerpo era un cuerpo glorificado. Dice la primera carta a los corintios en el capítulo 15, del 42 al 44, lo que le gusta buscar allí algunos versículos bíblicos. Que el cuerpo de Jesús es un cuerpo glorificado, es un cuerpo espiritual, es un cuerpo que está lleno del poder del Señor. No sabemos cómo era, pero podemos entender que Dios resucitado está allí y que puede traspasar cualquier lugar y que cualquier puerta cerrada, Él puede entrar. Porque para Él no hay puerta cerrada. Es otra dimensión que tú y yo no conocemos. No sé si nosotros vamos a resucitar igual que Él, pero Él dice que Él es el primero de la resurrección y que nosotros vamos a resucitar. Él era Dios y era completamente humano. No sé cómo era, no sé cómo era, no sé cómo es esa dimensión todavía. Cuando muere, resucite, yo vengo y le digo. ¿Cómo que dijo amén? A eso no, no. Solo Él puede explicar eso. Esos detalles no son lo más importante. Lo más importante es que Él llegó a aquel lugar. Que estaban las puertas cerradas. Que para nuestro Dios no hay puerta cerrada. ¿Usted cree que usted puede esconder un secreto del Señor? Que usted le pone diez candados allí, en su corazón, a sus pensamientos. Eso no significa nada para Él. Porque aún en lo profundo de tu corazón, de tus pensamientos, Él puede llegar. Aún en lo profundo de tus heridas, Él está también. Y lo maravilloso que Jesús le dice a los discípulos, paz a vosotros. ¿Sabe? Esa paz significa chalón. Significa que no hay lugar para el miedo. Significa que hay una bendición grande, integral. Ese chalón significa ausencia de conflicto. Ese chalón significa regalo de Dios. Y en medio de tus miedos y mis miedos, el Señor nos dice, paz. Es válido tener miedo. Hay miedos que son lógicos. Si a usted lo viene siguiendo, un toro bravo, es lógico que usted tenga miedo. Y ese miedo va a activar algo en usted. Y usted va a correr y se va a trepar allá en el segundo piso. Pero hay miedos que son irracionales y que también los tenemos en nuestra vida. ¿Qué tal si me diagnostican con una mala enfermedad? Y a veces estamos con ansiedad, con estrés, por cosas que todavía no hemos ni vivido. Mi mamá siempre me decía, no te preocupes si tú no sabes si eso va a pasar. Y eso es la preocupación. Preocupación. Nos estamos ocupando de algo que todavía no ha pasado. Tal vez porque el jefe no te saludó. No quiere decir que ya tiene tu carta de despido hecha. Tal vez ese día el jefe estaba con dolor de cabeza. Pero nosotros qué pensamos si el jefe no nos saluda. Me van a correr. Ya me miró serio el otro día. Ya me hizo un meme. No me llamó para felicitarme por el buen trabajo. Me dejará el novio. Ya no me volvió a ver. La amiga me está traicionando. Solo porque la miró que le dio me gusta allá al Facebook de otra amiga. Y entonces usted se hace algo, una película que nada tiene que ver con lo que en realidad pueda estar pasando. Y ese tipo de miedo nos consume y posiblemente un miedo entre una combinación del miedo racional y el irracional es el que estaban viviendo los discípulos. Un miedo lógico porque a los discípulos también estaban amenazados de muerte. Si su líder había sido muerto, a ellos también estaban en peligro de muerte. Entonces hay un miedo lógico. Pero un miedo ilógico también. ¿Por qué? Porque ya habían escuchado que Cristo había resucitado. Que Cristo estaba vivo. Entonces ya no tenían por qué temer, pero no lo habían procesado. No lo habían comprendido. Entonces mi amado hermano, mi amada hermana. ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son los miedos que nos paralizan? Que nos hacen cerrar todas las puertas. Que nos dejan allí sin hacer lo que a Dios le agrada. ¿Qué miedos hay en nuestro tiempo? ¿Qué miedos hay en nuestra vida? ¿Qué se está hablando hoy en día? Que mañana 8 de octubre, 8 de abril, van a pasar ciertos eventos, porque son más de uno que van a ocurrir. Se va a dar un eclipse solar. Que hace 7 años pasó uno similar y que hay una X sobre Estados Unidos. Que hay diferentes lugares marcados que se llaman Nínive de todas las ciudades que se llaman así también aquí en Estados Unidos. Que antes el otro que pasó, pasó por las ciudades que se llaman Salén, Paz. Que la NASA va a hacer algo. Usted investigue, usted sepa, tal vez yo pienso que eso no es coincidencia. Porque Dios dice que él puso los astros superiores para darnos señales, para darnos la señal de Jonás. Dice, le dijo allí al, dice que es la señal de estos últimos tiempos. Y qué casualidad que ese eclipse va a pasar. Pero ¿sabe qué? Posiblemente Dios nos está advirtiendo, nos está llamando, nos está hablando, nos está dando señales todos los días. Y con eclipse o sin eclipse tenemos la palabra de Dios. Tenemos vida y Dios nos está llamando a buscarle. Con eclipse o sin eclipse debemos demostrar arrepentimiento delante de Dios. No sabemos ni el día ni la hora en que Cristo va a venir a buscar a su pueblo. Pero ¿qué dice el Señor? Sin santidad nadie me va a ver. Entonces tenemos que caminar como que fuera el último día. Los días que estamos viviendo sabemos que son días peligrosos. Son días en que el Señor nos llama a ponernos a cuenta con Él. Con eclipse o sin eclipse. Mi hermano, mi hermana, estamos llamados a vivir para el Señor. Que si tenemos que usted estudie, usted investigue, pero usted prepárese. Porque el fin de todo esto ¿cuál es? Que nos preparemos. Que no tengamos temor. Porque Él ya venció hasta la misma muerte. Y su paz es algo que tú y yo podemos tener gratuitamente y sobrenatural. Dice la palabra, la paz que yo les doy, Él se lo había dicho a los discípulos, nadie se la va a dar. Y dice aquí a Él, a los discípulos otra vez, paz a vosotros. Y Él hoy nos dice, paz a ustedes. Búsquenme, estén a cuentas conmigo, porque eso ya es estar en comunión con Él. Y si estamos en comunión con Él, vamos a estar en comunión con los demás. Eso es lo más grande que tú y yo podemos tener. La paz de Dios que no la podemos entender. ¿Qué dice su palabra? Que su paz sobrepasa todo entendimiento. Tú lo puedes experimentar. Yo lo he experimentado. En el momento más difícil de mi vida, yo pude experimentar la paz de Dios. Algunas personas me decían, pero es que te dieron a tomar una pastilla. No, no me habían dado ninguna pastilla. Era el Espíritu Santo de Dios que me estaba llenando, que me estaba sosteniendo, que me estaba impartiendo de su paz. Y hoy, mi amado hermano, mi amada hermana, el Señor nos dice, paz. Yo tengo planes de bien, yo quiero bendecirte. Si estamos en las manos de Dios, ¿a qué le vas a temer? ¿A qué, hermano? Si Cristo viene, aleluya, que podamos levantar los brazos y recibirle y gozarnos como cantábamos en ese canto. O es que no hemos creído de verdad. ¿Cuál es el miedo? Dicen los meteorólogos a veces, viene una tormenta de granizo. Vienen dos tornados y corremos y buscamos comida, agua, todo. Pero la Biblia está diciendo hace mucho tiempo. Cristo viene, prepárate. Cristo viene, prepárate. ¿Y qué hace el ser humano? ¿Qué hace? No, espéreme. Sí, pastora, yo voy a ir a la iglesia después. Es que tengo que arreglar unos asuntos. No es que no tengo tiempo. No es que me llamaron del trabajo. No es que cuando tenga el carro. No es que cuando se arregle mi hija. Es que cuando tenga esposo. Es que cuando tenga salud. Y usted sabe todas las cosas que yo también escucho seguramente, ¿verdad? No solo yo las escucho. Pero que cuando Cristo venga, nos haya haciendo el bien. Nos haya alineados con Él. Nos haya con gozo. Que no tengamos que esconder nuestro rostro de Él. Porque de que va a venir, viene. Y de que toda rodilla se va a doblar delante de Él. Toda rodilla se va a doblar. Él lo dice. Toda rodilla de los que están, ¿dónde? Porque Él, por su resurrección, le fue dado un nombre. Que es sobre todo nombre. Toda rodilla de los que están, ¿dónde dice? Los cielos. Eso búsquenlo en Filipenses. La carta a los Filipenses. Capítulo 2. Usted se lee desde el versículo 5 hasta el 11. Y dice. De los que están en la tierra. Quiere decir que cuando Él venga, vamos a estar en la tierra algunos. Y de los que están debajo de la tierra. Porque Él es rey y Él gobierna. Y el enemigo sabe eso. Sabe que sus días están contados. Sus artimañas ya no son artimañas nuevas. La ciencia puede buscar hasta cómo descubrir esa partícula de Dios que le llaman. Eso mismo quisieron hacer aquellos hombres cuando construyeron la torre de Babel. Querían llegar hasta Dios. Querían conocer a Dios. Querían conquistar a Dios. Pero no le fue bien. Mi amado hermano. Mi amada hermana. Tenemos tantos motivos para tener paz. Porque tú y yo sabemos cómo termina la historia de la humanidad. Termina con. Ven Señor. Sí. Amén. Termina con el Rey. Que un día fue humillado. Fue crucificado. Fue despojado. Fue asesinado. Viene en victoria. Viene para gobernar. Viene para hacer justicia. ¿Alguien puede decir amén? Viene con recompensa. Y eso nadie lo puede cambiar. Porque Él no cambia. Una vez que estaban allí. Que el Señor le dice paz a vosotros. Les mostró las manos. Y el costado. Aquí. A los discípulos. Y ellos se regocijaron. De ver al Señor. Y le volvió a decir. Paz a vosotros. Dos veces. En tan pequeño pasaje. En relación a la cantidad de versículos. Esto es poderoso. Esto es algo grande. Cuando usted vea que el Señor repite algo. Es porque ahí hay que abrir bien los ojos. Y le dice. Paz a vosotros. Como me envió el Padre. Así también yo os envío. Y habiendo dicho esto. Sopló y les dio a recibir. Y les dijo. Recibid el Espíritu Santo. Tres cosas. Las heridas. ¿Cuánto tiempo tardan en ser sanadas? Sin que usted tenga diabetes. Si usted no tiene diabetes. Pregúntale a la hermana Trudy. ¿Cuánto tiempo le ha tomado que su herida se sane? ¿Cuánto tiempo hermana Trudy? ¿Cuántas semanas verdad? ¿Unas cuantas semanas? Se ha demorado para sanarse de una cirugía. Suger. Cuatro semanas. Y Jesús. ¿Qué día fue que lo mataron? Por lo menos sabemos que habían pasado aproximadamente tres días. ¿Verdad? ¿Y cómo habían sido las heridas? De muerte. ¿Cómo serían las heridas en la mano? De muerte. Pero Jesús cuando resucita. Deja que le toquen sus marcas. Deja que le toquen sus cicatrices. Que le toquen sus heridas. No las ocultó. Quiere decir que él. Buscando de Dios. Que Dios levantándole de los muertos. Esas cicatrices. Esas heridas. Se sanan. ¿Y qué me dice esto a mí? Que no hay herida. Que la presencia y el poder de Dios no pueda sanar. Y que nosotros. Nuestras heridas. Son un testimonio. Del poder del Señor. Que a pesar de las heridas que tú y yo tenemos. En nuestro cuerpo. Y algunas son más visibles que otras. El poder de Dios es tan grande. Que hace que nosotros estemos de pie. Le alabemos y bendigamos su nombre. No te pongas triste por tus heridas. No te avergüences de tus cicatrices. Porque el Señor. No se avergonzó. De las de él. Por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Él se levanta. Y muestra sus cicatrices. Muestra sus heridas. Y a veces nosotros no queremos decir. De dónde el Señor nos ha sacado. De dónde el Señor nos ha sanado. Si nos han herido mucho. Nos han hecho daño a la mayoría de nosotros. Pero. ¿Quién es tu Dios? Porque mi Dios sana heridas. Mi Dios sana corazones rotos. Corazones quebrantados. Mi Dios perdona todo pecado. Mi Dios se lleva toda culpa. ¿Y el tuyo? Que silencio Padre Santo. Muévete en este lugar. Dímelo. ¿Y el tuyo? Porque Jesús está vivo. Y él no ha cambiado. Y él no tiene hijos favoritos. Le dice a los discípulos. Una vez que le muestra sus heridas. Como el Padre me envió. Así yo también te envío. Aleluya. Queremos tener salvación. Queremos tener corona. ¿Sí o no? Pero ¿cuánto estamos listos para ir al envío que el Señor nos hace? Porque ¿cómo fue el envío que el Padre le hizo al hijo? Lo amaba y lo envió a humillarse. Lo envió a despojarse de sí mismo. ¿Usted ama a su hijo, hermano Macri? No, ¿para qué pregunto, verdad, hermano? Si eso se nota. ¿Ustedes creen que Dios Padre no amaba a su hijo? Pero nos ha amado tanto que nos ha dado lo mejor que él tenía. Y como amaba tanto al hijo, nos amaba tanto a nosotros, nos lo envió y le dio una misión a él. Pero ahora Jesús, resucitado y con autoridad, está diciendo, yo también los envío a ustedes. A ustedes es a nosotros, esto es para todos, esto no es solo para la pastora, solo para el pastor Trey, no. Él nos envía a todos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? ¿Predicó el Evangelio? ¿Qué cosa es el Evangelio, pastora? Que Dios se hizo humano. Que Dios nos ama tanto, que nos buscó, tomó nuestro lugar, nos ha dado vida eterna. Que él murió, vino, se hizo un ser humano. Ofreció su vida, murió y resucitó. Eso es el Evangelio. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo miro? Lo miro en mi vida. Porque él me perdonó, porque él me transformó, porque soy su hija, tengo una nueva identidad. Porque él me llena de gozo, porque él sana mis heridas, porque él perdona mis pecados. Eso es el Evangelio. Esa es la misión tuya. No podemos seguir con nuestros labios cerrados. Tenemos que hablarle a otros. ¿Qué predicó Juan el Bautista? Arrepiéntanse y vengan al Señor. Dice Juan el Bautista, le decía a aquella generación. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y hoy nosotros también tenemos que hablar eso. Eso lo mirábamos el miércoles. Ya se me olvidó otra vez el versículo. Es en Mateo que está. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Decía Juan el Bautista. ¿Qué significa eso? Que hay un sello de que así va a ser. Que hay una ira venidera de parte de Dios para la humanidad. Que no tenemos que huir. Que tenemos que buscarle y estar a cuentas con él. Esa es la mejor salida. Esa es la solución. Esa es la medicina. Él todo lo puede. Entonces nuestra misión es la misma misión de Jesús. Es la misma. No ha cambiado. ¿Cuánta gente alrededor nuestro necesita saber que Dios le ama? Que a pesar de las cosas que haya hecho, Dios le ama. No le han dicho nunca a usted. Pero a mí. No, a mí el Señor ya no me escucha. Ore usted. No, pero a mí el Señor no me perdona. Es que yo hice, yo dije, yo me fui. Sí, pero Dios te ama. Sí, pero Dios te ama. Todavía estás a tiempo. ¿Cuánta gente en tu familia quiere oír eso? Que no le respondamos mal por mal. Que no digamos palabras de maldición para otros. Que si tenemos que perdonar, se lo podamos mostrar. Porque Él nos perdonó a nosotros. Y dice que perdonemos si es que queremos ser perdonados. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y les dio y les sopló el Espíritu Santo sobre ellos. Y les dio autoridad. Y les dijo que a los que les remitieran los pecados, le van a ser remitidos. Y a quienes se los retuvieran, le serían retenidos. No es que nosotros como discípulos podemos perdonar los pecados de otros. No. Pero como tenemos la autoridad para predicar el Evangelio. Cuando alguien recibe el Evangelio. Está recibiendo a Cristo y está recibiendo perdón de pecado. Pero cuando alguien no recibe el Evangelio. ¿Qué está pasando? ¿Puede tener perdón de pecado? ¿Puede tener perdón de pecado? Usted sabrá. No puede. Entonces, eso es lo que está diciendo acá. Los discípulos unidos no estaban todos allí. Dice que ocho días después. Una semana después de la resurrección. Estaban todos juntos. Y ya le habían contado a Tomás. El Didimo era el gemelo. El hermano tenía. Eran dos hermanos. Entonces, ya le habían contado a Tomás. Que Jesús había resucitado. Que se les había aparecido. Que les había mostrado. Las manos. Y los pies. Y su costado. ¿Usted cree que solo nosotros contamos a otros hermanos? No llegaste. Mira. Hicieron taquitos hoy en la iglesia. La hermana María trajo tacos. Bueno, hoy es así. Hermana María trajo tacos. Hoy vamos a comer riquísimo. Entonces, los que no vinieron. Ahora le cuentan a los que vinieron. ¿Cómo es? Los que vinieron. Le cuentan a los que no vinieron. Comí. La pastora dijo esto. Mire. Vi al hermano. Extrañé al otro hermano. Usted cuenta. Sí, ¿verdad? Todo lo bueno. Los discípulos igual. Se comentaban entre ellos. Lo que había pasado. Y ahí dice Tomás. La frase famosa. Bueno. Estoy parafraseando, ¿verdad? Si yo no viere. En sus manos. La señal de los clavos. Y además. Me tiere mi dedo. En el lugar de los clavos. Y meta mi mano. En su costado. No creeré. Tomás. Tomás. Fuerte el hombre, ¿verdad? Pero déjeme decirle algo. No todo está tan equivocado, Tomás. Porque Tomás nos da grandes lecciones a nosotros. Tomás. Está siendo sincero. Tomás. Tomás está expresando algo que es una realidad para nosotros. Él decide creer. ¿Cómo va a creer? ¿Y qué cosa Él tiene que ver para creer? Él está claro de lo que Él quiere. ¿Y sabes qué? Somos nosotros también los que decidimos si vamos a creer o no. Cuando usted recibe una palabra. Cuando usted lee la palabra. ¿Qué usted hace en su corazón? Y si usted no conoce de lo que se está hablando y se está predicando. No cierre su corazón. Investíguelo. Abra su corazón para que Dios te sorprenda. Para que su luz te llene, te inunde y te guíe. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Investigarlo todo. Dice escudriñarlo todo y retenga lo bueno. Dice la palabra del Señor. Y eso nos enseña Tomás. Que tú y yo nos recuerda que podemos decidir. ¿Qué decides tú hoy? ¿Qué decides? ¿Qué vas a creer? Tomás está siendo sincero. Tomás está siendo honesto. Yo creo en Cristo. Yo creo que su resurrección. Cambia mi destino. Y el de todo aquel que cree en Él. Yo creo que la palabra de Dios es la que sostiene el universo. Yo creo que su palabra se cumple. Yo creo que Dios es fiel. Yo creo que el que dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahí está. Con sus brazos abiertos. Esperándonos. Yo creo que Él calma cualquier tormenta y cualquier circunstancia adversa. Yo creo que Él sana toda herida. Toda herida. Física y del alma. ¿Qué crees tú? Dime a Messi. ¿Tú también crees lo mismo? No me dejes sola aquí. Ayúdeme, motívenme. A ver si predico una hora más. Estoy viendo, estoy viendo. Bueno, así sí me animo, ¿verdad? No es fácil creer siempre. Cuando tienes evidencia de algo que está muerto. No es fácil creer. Y Tomás había visto a su amigo, a su Señor morir. Y prácticamente se había decepcionado de Jesús. Porque eso no era lo que ellos esperaban. Ellos querían que Jesús quitara a toda aquella gente. Y volara a todas aquellas cruces. Ellos querían y esperaban eso. Y Tomás estaba con dolor, con frustración. Y dice, ah no. Si yo no veo y no toco, yo no creo. Y cuántas veces tú y yo no hemos hecho oraciones parecidas a esa. Si no me piden perdón, yo no le doy otra oportunidad. Yo no creo que es de Dios. Bueno, eso aquí no ha pasado, ¿verdad? No, pero si la hermana no me viene a visitar, yo no creo que sea de Dios. Yo lo siento, pero yo la pongo en la lista de los que no existen. No, yo no sé cuántas oraciones, Señor, si tú no haces esto por mí. Si no me dan ese trabajo, si no me dan ese aumento. Si no me busca aquel que yo quiero casarme con él, que me cae bien. Señor, yo no voy a la iglesia. Yo no voy a diezmar si no me aumentan el salario. Señor, yo no voy a creer. ¿Cuántas veces hacemos oraciones como esa? Solo Dios sabe por qué él pone esa palabra en mí hoy. Y lo más lindo que hace Jesús cuando entró aquella vez a los discípulos, cuando está aquí delante de Tomás. Yo no escucho a un Jesús aquí diciéndole a ellos, me dejaron solo, me traicionaron, me negaron. Cuando más los necesité, ustedes no estaban. Yo veo a Jesús diciéndole a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y más aún le dicen, ya no seas más incrédulo, Tomás, sino creyente. Ese es nuestro Dios. Él no se escandaliza cuando tú y yo le negamos. Él no se escandaliza cuando tú y yo tenemos dudas. Él no se escandaliza cuando tú y yo retrocedemos o nos encerramos o tenemos miedos. Nada de eso detiene que el Señor nos diga paz. Nada de eso detiene que el Señor no nos llame. Nada de eso detiene que el Señor no nos pida que sigamos haciendo su misión. Porque Él no pide que tú y yo seamos perfectos. Él quiere que lo seamos, sí. Pero a pesar de las cicatrizas, de las heridas que algunos traemos aún sangrando. Que a pesar de nosotros, que a veces tenemos un mal carácter. Que a pesar de nosotros que le hemos fallado a otro. Sigamos de pie, le busquemos. Seamos fieles a Él, le creamos. Y hagamos la misión de Él. A pesar de nosotros. Eso es lo que Él le dice a Tomás. Tomás, pon aquí tu mano, pon aquí tu dedo. Y nos dice a nosotros. Bienaventurados los que no vieron el costado. Los que no vieron las heridas en las manos. Y creyeron. Bienaventurados significa tres veces felices. Mi amado hermano, qué dichosos, qué felices somos nosotros. De que aunque no hayamos visto aquel costado herido, aquella cicatriz. Podemos creer. Que Él no cambia. Que Él viene por nosotros. Que no hay puertas cerradas donde Él no pueda entrar. Que la paz de Dios sobrepase nuestro entendimiento. Que su Espíritu Santo llene nuestras vidas. Y le reconozcamos a Él como hizo Tomás. Le dijo, Señor mío y Dios mío. Que esa sea nuestra oración hoy. Que no importa mañana lo que pase o lo que va a comenzar a acontecer en una nueva etapa para la humanidad. Dios no ha cambiado. Y en sus manos estamos seguros. En sus manos tenemos paz. Tenemos vida eterna. No había llegado Raulito. Pero ese canto que cantamos nosotros. Que dice que el Señor nos oiga en el día de conflicto. ¿A quién vamos a ir? ¿A quién vamos a ir? Si sólo Él tiene palabras de vida eterna. Vamos a poner nuestros rostros inclinados. Vamos a decirle al Señor. Habla con Él. ¿Cuánto te necesito, Señor? Ayúdame a creer. Aquellos que tenemos dudas. Digámosle las dudas al Señor. Él no se escandaliza. Él no se escandaliza de nosotros. Él no se escandaliza de nuestras dudas. Tomás nos enseña que es mejor expresar nuestras dudas. Tomás nos enseña que es mejor estar en comunidad con otros hermanos y hermanas. Porque cuando Él estaba solo, Él empezó a tener dudas, ¿verdad? Pero cuando está con los creyentes, cuando está en la congregación de los justos, la fe se activa. Usted escucha los testimonios. Usted mira lo que Dios hizo en otra vida. Usted escucha la palabra. Y usted se levanta. Amén. Amén.